Un pare para Yurimán. Bueno, creo que llevamos toda la temporada buscándolo, no, no buscándolo, llevamos toda la temporada sabiendo que lo teníamos en nuestras piernas, hemos hecho muchos nulos, más de récord del mundo, pero bueno, sabíamos que aquí era el momento, era el sitio ideal, era la media ideal y bueno, así ha sido. Pero creo que para mí ya es lo máximo, creo que hoy es el día más feliz de mi vida como entrenador. Se ve muy emocionado. Sí, es que también mi otro atleta fue medalla de bronce y creo que más no puedo pedir. Ha sido un subidón. ¿Qué tiene especial, Yuli, para lograr esto? Tiene una estrella, su personalidad, todo. Es que se lo merece todo. Por último. Se merece eso y mucho más porque es una guerrera, es una batalla ahora y se merece todo.